Música Nos encontramos en la avenida cooperativa Calá, donde se ubican los fraccionamientos álamos, los cedros y pues entre otros, donde lamentablemente desde la lluvia de hace dos días las calles se encuentran inundadas en su, pues como puede ver en las imágenes del agua me llega hasta las rodillas y cientos de familias han quedado aquí estancadas por no poder salir las rutas de camiones que por aquí pasaban han tenido que cambiar su ruta para evitar pasar por estas calles que pues a simple vista literalmente son intransitables hasta el momento un camión de la policía es la que se encarga de desalojar a las familias que se encuentran que habitan en estos fraccionamientos, les repito los álamos y los cedros y pues pese a que el verdadero problema se ubica aquí en la avenida cooperativa Calá las casas no se encuentran inundadas, sin embargo las que se encuentran a la orilla de esta avenida si tienen afectaciones debido a las inundaciones si como puede ver usted en las imágenes la gente, la gente sale, sale para que el camión los pueda transportar a las orillas donde el agua ya no, ya no se encuentra estancada para poder pues ir a casa de algún familiar para resguardarse en lo que, en lo que esta, pues en lo que esta contingencia pasa si nos esperamos un momento podrán ver que el camión que va transportando a la gente ya se encuentra de regreso, esta contingencia se encuentra a las 24 horas del día donde el camión traslada a las personas pues ahí, ahí tiene usted, el camión que yo les comentaba, es el camión de seguridad pública que es quien se encarga de trasladar a las personas hasta las esquinas donde el agua ya no llega para que ellos se puedan resguardar en lo que esta contingencia pasa pese a que el agua ha sido bombeada para que baje, pues los resultados son pocos pues el agua no sigue llegando hasta las rodillas, le repito, estamos en la avenida cooperativa Calá y las afectaciones mayormente son en las casas que se encuentran a las orillas de esta avenida dentro de los fraccionamientos el agua ya ha bajado, el agua no representa ningún riesgo pero sin embargo la contingencia sigue y se le sugiere a la gente que vive en estos lados que si tiene algún lugar donde resguardarse en lo que pasa en las lluvias pues como Senecama ha emitido el aviso, las lluvias continuarán a lo largo del fin de semana ¡Gracias!